Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video mostrando los mineros que han hecho ustedes, o sea, la comunidad de RollerCoin y los míos. Este, pues este video lo traigo porque yo siempre los animo a que participen en el concurso de arte porque se pueden ganar pues RLT bastante, o sea, una cantidad bastante jugosa. Normalmente son 1500 RLT, así que pues por eso también a lo mejor algunos ya saben que yo subo videos. Bueno, he subido algunos sobre creando algún tipo de minero, realmente súper sencillo, pero en esta ocasión pues les voy a mostrar los mineros que han hecho ustedes. Este es más como un video, no sé, pues para pasar el tiempo, un poco más de entretenimiento, más que informativo, pero bien. Podemos ver los avances de la sala primero, he estado subiendo bastante, podemos ver que ya tenemos 33.290 pH. En este evento no lo he jugado realmente demasiado, estoy viendo si voy a invertir o no, porque la verdad he visto que algunos ya se han llevado pues casi todas las recompensas y he visto que han llegado bastante lejos y invirtiendo pues realmente no demasiado. Yo creo que pues con una cantidad pequeña puedes llegar bastante lejos, entonces todavía voy a tratar de meditarlo. La verdad es que no he tenido demasiado tiempo para jugar, pero bien, así están las cosas y podemos ver que en el group power ha aumentado demasiado. Pero bien, esperamos que con esta temporada que se viene, que van a aumentar los bloques, pues esperemos que salga pues bastante bien, ¿no? Así que recuerden, si quieren enviar sus mineros, los pueden enviar al Discord, ahí está en la descripción, se pueden unir. Y pues primero vamos a ver los mineros que hice, miren, podemos ver que hice un bebé dragón, se puede ver pues las escamas, los ojos, los cuernos, la baba. Aquí pues traté de hacer como los chapetes, o sea, como una especie de rubor que fueran los mineros, ¿no? Los ventiladores, creo que quedó bastante bien, se ve, me gustó, me gustó como quedó. Y pues si quieren que les muestre cómo es que se hace este tipo de cosas de una forma más sencilla, porque realmente es que se pueden optimizar tiempos usando algunos métodos para obtener ideas, ¿no? Pero bien, el segundo que hice pues fue esta casita de honguito, podemos ver que pues la ventana es el ventilador. Aquí traté de al principio de poner una hada o una duende, pero al final traté de poner un sol para rellenar y que fuera como una especie de ventilador, ¿no? El ventilador pues, este sol, el ventilador iba a ir en la parte de arriba de la izquierda como si nada más estuviera saliendo, pero no sé, al final me convenció que quedara más en el centro, del lado izquierdo del minero. Y me gustó como quedó la animación, ahí me le puse un poquito de animación, podemos ver el sombreado, entonces, y el fondo, ¿no? El fondo creo que quedó como bastante, bastante candy, me gustó el resultado. Y pues este que considero que fue uno de los más sencillos realmente, pues fue hacer el fondo. Aquí pues traté de poner los ventiladores sin que estorbaran demasiado, ¿no? Entonces lo que hice fue ponerlo arriba. Aquí, por ejemplo, no sé si se están dando cuenta que estoy usando un tipo de contorno diferente, un poco más traslúcido. Este tipo de traslúcido es súper fácil de hacer, pero obviamente también hay que respetar pues los espacios, ¿no? Miren, podemos ver que aunque el fondo es traslúcido, realmente esto del fondo traslúcido es para que no borrar tanto sobre el arte, ¿no? O sea, que se note que es un borde que está delimitado, pero sin que se trate de tapar, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver que aquí algunos píxeles, o sea, cada píxel importa porque el espacio es muy reducido. Y pues miren, la animación de los ventiladores intenté con algo diferente. Podemos ver que el funcionamiento no se ve tan fluido, tiene como una especie de animación diferente, pero es lo que estaba buscando. Aquí podemos ver, realmente por el tema de espacio, ¿no? Aquí pues este es un tipo de ventilador diferente, pero miren, aquí pues aplique una nueva técnica, por así decirlo, de animación. Pero bien, ahora sí vamos a lo que yo considero bastante importante, que son ustedes, amigos. Y bien, vamos a empezar de abajo hacia arriba, porque pues hace las cosas más interesantes, ¿no? Podemos ver aquí a nuestro amigo Arcanthos, que acaba de enviar sus mineros. Realmente este video ya lo había anunciado, que ya lo iba a sacar. Pero la verdad es que no lo había subido porque quería ver si alguien más podía subir sus mineros. Ya pasó casi una semana, entonces creo que ya está bastante bien. Lo siento por los que no pudieron subirlo, la verdad me encantaría verlos, que hubieran quedado en el video. Pero si ustedes desean mandarlo mucho después, está bien, va a quedar aquí guardado en el Discord. Entonces yo podré verlos y pues sirve como inspiración. Aquí podemos ver los mineros de nuestro amigo Arcanthos, quedaron bastante bien. Me gustó ese, me gustó demasiado la temática. Y este como quedó, miren, aquí lo que me gustó es como esta especie de ventilador. Los pixeles me encantaron, quedó muy muy bonito. Creo que, no sé cuál sería mi favorito. Yo creo que este por la temática de que parece más un minero. Se puede ver como si estuviera dentro de una caja, me encanta. Por ejemplo, aquí nuestro amigo Alter Christian, que él también ya fue ganador. Él y yo ya hemos ganado el concurso de arte minero, pero miren, podemos ver que él es un genio. Este minero ya lo había hecho, en el de los mitos antiguos, yo lo vi por ahí en Twitter. Pero miren, podemos ver que lo, no sé si es como una remasterización. Quedó clean, se ve perfecto. ¿Ustedes qué dicen? Es un genio, ¿no? Me encanta demasiado lo que crea. Muy, 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 muy bonito, la verdad. Y el tema de los ventiladores, igual es un tipo de ventilador diferente al que estoy acostumbrado. Bastante, bastante bonito. Me gustó, me gustó bastante. Aquí podemos ver los mineros, ahora sí, los mineros de nuestro amigo Bishow. Miren, aquí este me encantó, me encantó como quedó la composición, los colores. Aquí pues podemos ver que es una sirena. Este me gustó demasiado, me pareció sensible, pero me encantó, me encantó los colores. Miren, podemos ver el fondo. Súper bonito. Los ventiladores también, me encantó, me encantó. Y este pues, no sé si tenga que ver tanto con la temática, pero igual está muy, muy bonito. Sigamos, vamos a ir con nuestro amigo Peter. Peter, realmente me sorprendió. Ya había visto algunos de sus mineros, pero esta vez quedaron súper, súper buenos. Miren, este, por ejemplo, los que están más ahí al tanto de lo que publica Rollercoin, este ya fue elegido. Al parecer sí va a quedar ganador nuestro amigo Peter, como de las lootboxes, porque creó un minero espectacular. Estoy hablando de este desde el centro, no sé los nombres todavía de sus mineros. Pero pues sí sabemos que son del este de aquí, me encantó también. Está muy, muy, muy chulo. Pero bien, sigamos amigos. Realmente muy, muy buenas mineras que ya están enviando. Miren, por ejemplo, el de nuestro amigo Fer. Este me encantó. El tipo, el tipo que es como traslúcido, brillante, es como si se tratara de una pegatina, no sé, que cuando no le da la luz se ve opaco. No sé si es el efecto de la animación, pero me gustó bastante. Igual, el tema de la animación de los ventiladores, bastante fluido, me gusta. Y miren, el hecho de poder hacer rotar la estrella está muy, muy, muy guapo. Me gustó, me gustó. Me gustó esta idea. No sé si se podría implementar porque es una figura que pues está en movimiento y se ve muy fluida. Me gustó demasiado. Aquí podemos ver con nuestros, siguen los mineros de nuestro amigo Dani. Me encantó la selección de colores. Igual los mineros. Aquí está bien. Miren, podemos ver. Este me gustó. Este es de los pequeñitos. Está muy, o sea, al ser un espacio pequeño no te deja, pues por así decirlo, espesarte tanto. Pero miren, está muy, muy bonito. Y pues aquí el tema del rabón. Me gustó. Igual los colores. Sigamos, sigamos. Aquí nuestro amigo Tu Sueldo Móvil. También desde que me mandó sus mineros. Este, no sé si va a quedar ganador. Desde que lo vi me llamó la atención. Obviamente pues no tiene que ver tanto con lo que pedía Rollercoin que es fuera de mineros. Pero aún así está muy, 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 muy chulo. No sé si la verdad después terminó haciendo algo más al estilo de los ventiladores. Y ese no es el caso. Creo que es una idea que se puede volver a tomar muy, muy bien si tiene que ver, no sé, con igual algo de magia o algún otro tipo de cosa, ¿no? Y viste ya, pues me encantó la selección de los colores. Aquí digo a los colores, me gustaron. Y pues este creo que quedó muy bonito el tema de los toques dorados, ¿no? Creo que a veces lograron, no sé, algo que sea totalmente plateado o dorado, pero con sus toques está muy, muy bonito. Bien, vamos a ir rápido porque creo que el video se va a ir alargando, ¿no? Aquí nuestro amigo Brightland. Miren, este es el tema del marco, los colores que eligió. Me gustó este. Me gustó que está bastante cambiante. No sé si esto contaría como un ventilador, pero aún así está muy bonito. Y lo que me gustó de este fue el marco. Este marco creo que se puede implementar en más cosas, este tipo de marcos. Creo que está muy, muy bueno. O sea, normalmente yo no le pongo atención, o sea, mucha atención a los marcos, a la delimitación. Pero creo que esto puede crear un nuevo futuro para los mineros, el tema de los marcos. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí podemos ver a nuestro amigo Jim, aquí son los mineros muy cute. La verdad ya los vi, están muy cute. Creo que de estos que hizo, que están súper buenos, creo que me quedaría con estos dos del centro. Este me gustó como quedó. Y el de la Hada. Creo que el de la Hada se lleva pues más porque creo que el fondo me gustó más. Recuerden que también hay que ponerle pasión al fondo, pero los dos están muy buenos. Creo que si este tuviera tenido un fondo pues más elaborado, estos dos serían mis favoritos. Pero creo que el de la Hada me encantó más, me enamoró más. Bien, aquí podemos ver a nuestro amigo Steven que mandó un minero. Pero pues se ve bastante pequeñito, pero igual el tema de los ojos y los colores que eligió, bastante, bastante bonitos. Sigamos nuestro amigo Anime, él ya me había mostrado. Aquí podemos ver que están muy, muy bonitos. ¿Ustedes qué dicen les gusta? Recuerden que muchos es la primera vez que están enviando sus mineros. Entonces sigan practicando amigos. Aquí podemos ver otro. Lo siento, lo siento, creo que no está cargando. Lo veremos desde aquí, pero está muy, muy bueno. Aquí por lo que me explico es que el meteorito le estaba pegando a la nave. Entonces muy, muy buena idea. Aquí nuestro amigo Steven envió otro. Los envió muy pequeñitos, pero por lo que estoy viendo está muy, muy bien bonito. Lo del tipo de helada. Me gustó, me gustó igual la elección de colores. Vamos a seguir, vamos a seguir a ver si alguien más envió, según yo sí. A ver si ese no es el caso. Creo que hasta ahí quedó amigos, pero lo que sí también me gustaría mostrarles. O sea, que requiere demasiado mérito. Bueno, aquí está nuestro amigo Tom, que hizo otro minero. Está bastante llamativo, ¿no? Me gustó la idea del hámster, que fuera un helada. Igual, muy, muy bonito. Pero lo que les quería mostrar es esto. Rollercoin acaba de subir, que ya van a salir los ganadores del concurso. No sé si saldrán mañana, desde que estoy subiendo este video. Pero bien, este acaba de salir hace poquito, no hace mucho. Pero lo que sí me gustaría mostrarles es los mineros de la comunidad de todo el mundo. Porque creo que hay muy, muy, muy buenas joyas que podemos ver. Miren, más que nada se los muestro. Ya sé que el video va a quedar algo largo, pero se los muestro porque si alguien quiere participar o está entrando bastante tarde, pero le llama la atención de los concursos, creo que de que entre al Discord, al apartado de la cámara, o sea, al Art Chamber, está muy, muy, muy bueno. A ver, este voy a ver si es un minero. Miren, vamos a ver estos mineros de Asmita. Creo que este quedó ganador, ¿no? Por lo que tengo entendido. Este lo hemos visto ganador. Este, miren, por ejemplo, estos son los mineros que ha hecho. Miren, estos son los mineros de Asmita de esta categoría, de lo de bestias mágicos. Es muy, muy, muy talentoso Asmita, la verdad. A lo mejor a los que están más enterados de aquí de este apartado pueden ver que Asmita tiene bastante talento. Miren, por ejemplo, este minero, ya lo vimos que quedó en menciones honoríficas. Este quedó ganador. Y estos seguramente vamos a ver si quedan ganadores o en menciones honoríficas porque es demasiado, demasiado bueno Asmita. Aquí podemos ver otra venda social de nuestro amigo Alter Christian, Player Hiraya. Miren, está muy, muy bonito. Ustedes que dicen, este me gustó la elección. Creo que se podía retomar y mejorarlo un poquito, la verdad, porque lo veo muy solitario, pero está muy, muy bueno. Aquí nuestro amigo Asami, que ya ha mandado varias veces a este hombre lobo. Pero aquí, igual Asami, hizo un minero muy, muy bonito. Este me encantó, la composición, o sea, la forma está muy, muy bueno. Creo que este debería ser en ganadores o menciones honoríficas, me llamó la atención. Lo que no sé cuál es el nombre porque el tema de la cara no me termina de convencer que es lo que sea. Pero igual este pequeño, el tema de los colores del fondo está muy, muy bonito. O sea, hay mucha gente talentosa. Vamos a seguir viendo porque en verdad me gusta hacer estos mineros porque me gusta ver los mineros que hacen los demás. O sea, miren a Jaco, muy, muy bonito fondo. Este tema del hámster, hay mucha gente que lo implementa, pero hasta ahora Rollercoin no ha elegido mineros que contengan el hámster dentro del minero, ¿no? A lo mejor en menciones honoríficas sí, pero creo que específicamente en ganadores no. Y no sé si esa apuesta es parte del hámster porque tiene las orejas diferentes. Aquí podemos ver igual a Jaco. Una medusa, bastante bien. Este me llamó la atención. Está muy bonito el tema. Ustedes pueden ver. El tema de los mineros igual es bastante diferente. Este tema de la luz que logró aquí está muy, muy, muy bonito. Y más que nada pues parece como algo fluorescente, ¿no? Fosforescente. Fosfo, fosfo, muy bien. Creo que nuestro amigo Kai había mandado algo, ¿no? Este minero ya lo había visto. Está muy, muy bonito. ¿Ustedes qué dicen? Pero este ya lo había visto antes. No sé si tenga que ver con relación al tema de lo mágico. Este creo que también se ve muy pequeño. Pero igual el tema del ventilador está muy, muy bien logrado. Está muy bonito. O sea, lo que son los temas de los ventiladores me llaman la atención porque realmente no me llama. O sea, yo no sé cómo se hacen tan bien. Realmente necesita una animación bastante fuerte. Y además de que el ventilador tiene que ser grande. Entonces, es algo de lo que también me gustaría aprender. Por ejemplo, este minero que se ve muy pequeño, se ve muy llamativo, muy bonito. El tema de la animación creo que está bien lograda. Igual nuestro amigo Tu Sueldo Móvil. Aquí Metal Rig creó este minero. También está muy guapo. El tema del cristal me llamó la atención. Es algo que también se puede implementar, el tema del cristal. Y aquí está nuestro amigo Toffer. Aquí el amigo Ravel. ¿Qué? El amigo... Aquí está nuestro amigo Zombie. Me gustaron sus mineros. Aquí podemos ver. Este está muy chistoso. Eso no sé, me encantó. Está muy curioso. Pero creo que es muy llamativo, ¿no? De todos estos, creo que este es el más llamativo. A lo mejor a alguien le gusta más el arte de este. Este también está muy bonito. Pero creo que el primero y el último fueron los que más me gustaron. Yo ya vi los mineros, amigos. Pero me gustaría compartírselo, ¿no? Miren, aquí pues están los mineros que yo subí. Ya los vi. No sé si les gustaría que entrara la sprite y les mostraba cómo es que se hace cada cosa. Y las formas de hacerlo, las cosas más rápidas, ¿no? Porque a veces hay cosillas que no tienen que ver tanto con el arte o cosillas. Es más como de analizar y pensar, ¿no? Más que crear, ¿no? Que tener la idea y ser creativos. Hay varias cosillas que quiero mencionarles, ¿no? Bien, creo que me salté algunos. Miren, este por ejemplo pues tiene que ver algo con Mortal Kombat. Dudo si los cojan. De nuestro amigo de Yehuras. Pero igual los mineros están muy bonitos. Miren, nuestro amigo Dark hizo un minero increíble. La verdad, el tema de la animación del fuego. No sé si Rollercoin le guste este minero. La verdad, creo que se puede abordar bastante bien este tema. Está muy bueno el arte. Sigamos, sigamos. Aquí nuestro amigo Answer Age. Este creo que no tiene, está igual muy pequeño. No lo alcancé a ver. Pero el tema del ventilador creo que también se puede abordar. Porque parece una turbina. Nuestra amiga, creo que es M.A.Woy. Este minero ya lo había visto. Está muy bonito, ¿no? A lo mejor a alguien le gusta más el tema sombrío. A mí sí me llama la atención, pero no sé. Creo que por ahora el tema de lo colorido me está llamando más la atención. Miren, nuestro amigo Ser. Pues nada, entré en una botella. Este ya lo había visto, Son Draco. Me encantó su minero. No es parecido al mío, como podemos ver. Pero pues, creo que si le hubiera puesto la animación. Una animación pues no tan sencilla. Creo que sería indiscutiblemente uno de los ganadores. Porque el tema de la composición, los colores que utilizó, son perfectos. O sea, me encantó, me encantó. Aquí igual nuestro amigo Peter, un crack. La verdad, Peter es muy, muy bueno. Aquí nuestro amigo ha marcado. A ver si está muy interesante su minero. Aquí igual Asmita. Bueno, ya vimos los de Asmita. Miren, a lo mejor a alguien le gusta más el de Miale. Ese está muy bueno. Me parece haber visto algo así en otros concursos. Pero creo que este está muy, muy bueno. Bueno, vamos a ver cómo queda. Porque la competencia está muy, muy fuerte, la verdad. Miren, aquí nuestro amigo Master Pan. Hizo varios mineros. Miren, ¿ustedes qué opinan? Estos mineros están muy buenos, ¿no? Miren, hice uno, dos, tres, cuatro. Hizo ocho mineros. Ustedes juzguen. La verdad, me gustaron. Este creo que fue mi favorito. El de la sirena. Creo que me encantó. O sea, los de todos son buenos. Pero creo que este me encantó más, la verdad. El tema del pelo. Cómo se muestran. Está muy bueno. Vamos a seguir. Igual Asami. Es que hay muchos mineros. Hay mucha gente que sube sus mineros. Vamos a ver si cuando quedan los ganadores. Mucha más gente sube sus mineros. Miren, aquí estaba viendo los mineros de Rival. Estoy casi seguro de que él va a ganar. Porque miren. No sé si está escuchando la música. Según yo sí. Pero bien, miren. Por ejemplo, el tema de la animación. Está muy buena. La pata, la ala. Aunque no sé por qué. A lo mejor esto tiene que ver con un verdadero unicornio. No sé si han visto varias imágenes. O algún tipo de otro animal mágico. Miren, por ejemplo. Esto es a lo que yo me refería hace mucho tiempo. De crear cosas combinadas con otras temáticas. Aquí podemos ver que es un unicornio. Pero pues realmente es la cabeza del unicornio. Metálica y con el ventilador dentro. O sea, la composición es muy, muy. Este. Muy bueno. O sea, es realmente. ¿Cómo se dice la palabra? Ingenioso, ¿no? Por así decirlo. Este, por ejemplo. Me gustó que los elementos estuvieran separados. ¿No? El minero fuera. Y pues no sé. El hada. O la mascota. Por así decirlo. Allá afuera. O sea, estos dos mineros me parecieron muy innovadores. La verdad. Están muy, muy buenos. Y por ejemplo. Este. Pues no sé. ¿Cómo ustedes le digan? Can Cerver o Can Cerveru. Está muy, muy bueno. Me gustó la implementación de las partículas que esté usando. Miren. Por ejemplo. Este tema de los ventiladores. Ahí ven las partículas saliendo. Aquí. Pues el tema del recurso del hada. Me gustó que estuviera afuera. Pero obviamente cuenta como una pieza. Y aquí el tema de las partículas. Por ejemplo. El ventilador. Que podría ser como una especie de lava. Y pues la saliva ¿no? Del perro. Está muy, muy bueno Ravel. Me encantaron sus mineros. Desde que lo vi. Me enamoré de su. Pues de él. Ya le envié la solicitud. A ver si me acepta. Pero bien. Aquí podemos ver igual. Nuestro amigo Asmita. Que ya vimos sus mineros. Miren. Aquí se ven de mejor calidad. Este creo que de todos estos. Creo que merece más mérito el pequeño. Porque al ser un espacio tan reducido. Y lograr una composición muy, muy buena. O sea. No le quiero desacreditar a todos los demás. Pero creo que crear mineros pequeños. Es una tarea difícil. Pero igual. Están bellísimos. O sea. Seguro y seguro. Vuelve a quedar ganador. En menciones honoríficas. Es muy bueno Asmita. Y hay que ver a nuestra amiga Rubi. Que pues será la que ha quedado ganadora. Tres veces en el mismo concurso. Entonces. A ver si manda algo. Porque no le he visto que haya mandado algo. Aquí nuestro amigo Chase. Y yo creo que ya estamos llegando al final. Porque. Ya hemos visto a la mayoría. Miren. Por ejemplo. Esto es lo que me gustó. El recurso ¿no? De que es un minero de dos celdas. Pero igual se utiliza. Pues un recurso por separado. Este está muy muy original. La verdad. Muy muy bonito. Este a lo mejor. Y queda en menciones sonoríficas ¿no? Ustedes que dicen. Está muy chulo. Vamos a ver. Si hay algo más arriba. Porque ya estamos llegando al final. Yo creo que ya estamos llegando al final ¿eh? No recuerdo haber visto más mineros. Pero yo creo que. A ver si ya no carga. Ya terminamos el video. Vamos a ver. Según yo. Bueno. Algunos de estos ya los hemos visto. Miren. Este minero de maderal. Están muy extraños ¿no? La verdad. Me parecieron extraños. Pero. Me llamó la atención. De que si pones un minero. Uno encima de otro. O sea. Si te salen los dos mineros. Es como si tuvieras. No sé. Una especie de colección. Eso también me llamó bastante la atención. Es interesante. O sea. No vas a querer tener solo un minero. No vas a querer tener dos. Aquí Heimdall. Que he visto que hizo otro de ojo. No sé los nombres. O sea. A lo mejor no entendemos el concepto. Porque no hemos visto el nombre. Porque a veces el nombre aporta. Este por ejemplo. El tema de la composición del fondo. Está muy muy bonito. Lástima que no lo puedo ver en grande. Pero me llamó mucho la atención. Miren. Por ejemplo. Un minero. Wanselminer. F. Osaurum. Está muy muy bonito. ¿Ustedes qué dicen? Es que mucha gente que tiene. Que tiene talento ¿no? Por eso. Me gustaría que se unan al Discord amigos. Si se hicieron algún tipo de minero. Lo envían para verlo. Por ejemplo. Aquí ya. Pues nuestro amigo el MasterPan. Descubrió que uno de los mineros. Posibles ganadores. Que anunció Rolecoin. Pues estaba basado. Muy muy fuertemente. En una imagen. Que ya. Pues. Alguien ya más creó. Entonces. Hay que ver si Rolecoin. Pues cambia eso. Porque hemos visto que Rolecoin. A veces. Sacó unos mineros. Pero al final. Terminan ganando otros. Eso pasó en el primer concurso. De los mitos antiguos. Entonces. Hay que esperar. Miren. Aquí podemos ver que. Mucha gente ya está. Ya estuviste el minero. Ya creo que ya llegamos al final. Seguramente me faltan ver algunos otros. Pero. Este. Creo que ya no los vamos a alcanzar a ver. Si. Creo que ya estamos ahí. Creo que ya estamos viendo repetidos. Entonces ahí está la cosa amigos. Sonancia al Discord. Manden sus mineros. Aquí los pueden enviar al apartado de arte. Aquí están los mineros que yo he hecho. En este apartado. Miren. Aquí podemos ver algunos mineros que yo he hecho. Aquí están. Y. Pues eso ha sido todo amigos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Es más. Recuerden que este fue un video. Pues más como. De entretenimiento. Para ver los tipos de arte. Que se motiven. ¿No? A participar. El. Por lo que estoy viendo. Pues cada vez hay más gente participando. Eso me encanta. Porque me encanta ver lo que crean. Entonces recuerden amigos. Dejen sus likes. Suscríbanse. Ahí dejen sus comentarios. Si les gustó el video. Si buscan algún otro tipo de video. Pueden unirse al Discord. Recuerden que si. El link al Discord ya expiró. Ahí dejen en los comentarios. Que ya expiró. Y yo les dejo un nuevo link. Porque este link. Expira muy muy rápido. Entonces tengo que estarlo cambiando constantemente. Y pues a veces no me da tiempo. Así que. Eso ha sido todo. Adiós. Bye. Chau. 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 Gracias.